¿Y qué? ¿Tu padre informático o qué? Se me ha roto la pantalla ¿Tu padre aquí es informático o qué? ¿O cómo va la cosa? No entiendo A ver, entra por aquí, vale, entra por aquí, mira, tú te vas a colocar aquí Esto... ¡What?! ¿Qué me estás contando, Scammer? Guadá, guadá en ese jabón de energía Normal... ¡Uy, ver! La vida puede ser bonita Encuentemos la moda y fui... ¡Ay, madre mía! ¿Cómo construyo? Si es que, madre mía Si es que soy un mastodonte y medio ¡Madre! No me lo creo ni yo, pues vámonos Para arriba, hasta el infinito y más allá ¡Venga, tírale! ¡Hostia, hostia! Me han pasado, me he pasado tres pueblos Yo creo que he llegado más arriba Que el infinito y más allá, la verdad Me voy a venir por aquí ¿Quieres trallar? Espera, 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 que ha entrado Alguien, espérate, un momento, un momento, un momento Un momento, madre mía, no me he dado ni cuenta A ver, ¿dónde estás? ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, máquina? Escúchame, a ver, todo el mundo Todo bien, aquí vamos Escúchame, me estaba construyendo ahí Mira, mira qué construcción me he marcado Me falta uno ahí, la verdad Me falta uno ahí, pero... Papel WP está bien, eh, hazme caso Le he construido bastante bien Escúchame, ¿y eso que ha entrado aquí? Coméntame A ver, ¿qué es lo que tú me has traído? Tengo esta arma Es doble elemento Elemento fuego Elemento energía Full perks Y es 144 Me costó 58.000 rayos de sol ¿Cómo, cómo? Repíteme, ¿qué, qué, qué, qué? ¿La guadaña? 50, sí, sí Doble elemento ¿Energía en fuego? ¿Eh? Sí ¿Te interesa? Espera, espera, espera 28.000 de rayos ¿Me estás vacilando o qué? No, no Pero, ¿y a quién se le has traído tú eso? ¿Quién te ha traído eso, tío? ¿Se arma? No, me la he regalado, amigo ¿Te la he regalado? Sí, sí Pero, pero está... ¿What? ¿Pero eso existe, tío? A ver, ¿me puedes repetir el nivel? Que me estoy rayando Eso Guaya, se adoro Elemento fuego y energía Full Perks 144 Esa arma está chida, ¿eh? Escúchame, yo he tenido toda la guadaña, la verdad, de doble elemento Lo he tenido en mi colección Lo que pasa es que lo he estado regalando He regalado mi colección de guadañas Pero igualmente me interesa Sinceramente me interesa esa arma Me interesa Y de hecho tengo un arma que puede, puede anivelarse Bueno, está igualmente a casi el mismo nivel, ¿vale? Y no sé si te puede interesar esta arma de aquí No sé Pero... Tengo unas cuantas aquí Bueno, está enterradura, ¿no? Porque... Yo con unos amigos Tengo una comunidad de cambios de tradeos Y siempre... Bueno... Está muy bien legal Mira, escúchame, escúchame, escúchame ¿Me está escuchando? Sí, sí A ver, yo tengo esta arma Mira, vente, vente conmigo, vente conmigo Te había enseñado una cosa, pero... Pero, 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 claro Es que no sé si se va a duplicar esta arma o no, ¿sabes? Porque es muy exclusiva Entra para adentro Si te la tradeo No sé si me la vas a duplicar o algo así No, no, no Júrame que no la vas a duplicar Te lo juro Vale, vamos a ver Mira, tengo esta arma Que es la famosa enterradora Estaba la doble fuego Pero... Hace... Recientemente ha salido la de agua y fuego Que es muy exclusiva Entonces la tengo yo aquí Sí Me interesa, me interesa Esta está muy bien Es de rayosol Y está muy pero muy bien Nivel 130 Agua y fuego Doble elemento Sí, sí, sí Yo creo que... Que se anivela a esa, tío 358.000 de rayosol Está muy bien, la verdad Doble... Una guadaña 144 Doble elemento ¡Ojo, eh! De fuego y energía encima Y full perks, loco Escúchame Nivel 144 Pues escúchame A mí me gustaría tener una legacy O mode a la 144 Y que tengo esto aquí Eh... Pero... Chapol, esta sí Esta es legacy Pero me interesa Venga, va Mira, eh... Primero suéltamela en la esquina Que yo lo vea Suéltamela en la esquina Ya, es esta Sí No, 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 no Coge, coge, coge ¡Ey, ey, 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 ey! Cógela, cógela, cógela Cógela Póntela de nuevo Acércate A ver A ver, acércate Pero si, se acabó otra Sí, sí, pues esta Esta es de agua Esta es normal A ver, póntela de nuevo La otra No, no, no Póntela de nuevo Me estoy rayando, eh Póntela de nuevo Y que te salga un arma Normal No me la vayas a liar A ver, acércate, acércate Vale, sí, veo, veo, veo Lo veo, lo veo Ahora, a ver Aléjate, aléjate Aléjate ¿Ok? A ver Vale Vale, perfecto Acércate Y una cosa La de agua Yo te digo que no es normal, eh La de agua Legación Porque La guadaña Madre mía Vale ¿Estás preparado o no? Sí, sí No, guadaña sí puede ser de agua Hostia, que me he equivocado Que me he equivocado La legación Espérate, espérate Vamos a ver Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar La enterradora Mira La tengo aquí en la mano, ¿no? La estás viendo Sí, sí ¿Estás viendo? Vale, mirala Atentamente Es una enterradora Doble elemento Eh Agua y fuego Para que la veas Ahí está ¿Te interesa? Vale Vale, acércate Júrame que Eres totalmente legal Y no eres scammer Antes de nada Sí, sí Soy legal Júralo 100% legal Te lo juro por mi pato Luca ¿Qué pato Luca? Mira, escúchame Júramelo en serio Me estás vacilando Te voy a Te voy a echar, eh Ah, no, sí, sí, sí Dime, te lo juro Te lo juro ¿Juro o no? Juro Con R Te lo prometo Promételo Te lo prometo Otra vez Me estás de prometo Escúchame Te lo prometo ¿No se ha pronunciado la R o qué? Te lo prometo Que no soy scammer Te lo prometo Que no soy scammer Que no soy scammer Pues ahora mismo acaba de añadir acento Bueno, el boludo Otra ya Madre mía, no me llames boludo, eh A ver, espérate Venga, otra vez A ver, espero que no me No me estafe Venga, va A ver No Esto Escambiado por pelotudo ¿Qué es esto? Pero Bro ¿Has visto el arma que te acabó de dar? Bro 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 What? ¿Qué me estás contando? Scammer Guadaine de cegadores de energía normal Full perks Escúchame Me devuelve el arma y yo te devuelvo la tuya Te habrá roto la pantalla ¿Qué he roto la pantalla? ¿Qué pantalla? ¿Qué pantalla? Pocas neuronas Escúchame Te he dicho que me la devuelvan, ¿no? ¿O qué pasa, tío? ¿Qué te crees aquí? ¿Alí va a va o qué? No sé Que se me rompió el botón para tirarla Un problema Justo cuando te tiré la mía Se rompió Se te rompió el botón Mira Sí Y eso Escúchame ¿Y eso qué? Mira Es que me no Mira cómo se mueve la cámara Yo estaba loco Por intentar traerte esta garra Nocturno Doble elemento ¿Vale? Doble elemento, ¿eh? La primera garra nocturno Doble elemento Energía naturaleza Mira la naturaleza también Mira, energía naturaleza Mira cómo se le ve la naturaleza ¿La veo o no? La quiero, la quiero ¿Tú sabes cuánto va? Esto vale 175.000 de rayos sol La quiero, la quiero Pero que existe una Existe una Y no está en mi cabeza Está buenísima Es que es buena esta arma ¿Tú la quieres o no la quieres? Sí, sí, sí Te la traigo, te la traigo Vale, yo quiero de vuelta mi arma Y mucha... Tiene que soltar más arma, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí Vale, pues vente por aquí Vente por otra de aquí Tengo aquí una base Tengo aquí una base más legal ¿Vale? Bueno, aquí, ¿no? Aquí está tu dignidad Entra por aquí Vente por aquí, vente por aquí Vente por aquí Vale, vámonos por aquí Te vienes por aquí Escúchame, pero... ¡Qué asco! ¿Por qué escameas, tío? ¿Por qué escameas? Dime la verdad ¿Por qué escameas? No te escameas Está en la pantalla ¿Qué ha roto la pantalla? ¿Y qué? ¿Tu padre informático o qué? ¿O cómo va la cosa? No, entiendo Vale, entra por aquí Vale, entra por aquí Mira, tú te vas a colocar aquí Esto un 2x2 normal Esto un 2x2 Mira, ponte tú aquí Ponte tú aquí Para que me veas Entonces yo voy a cerrar aquí Yo voy a cerrar aquí ¿Me estás viendo, no? Mira Yo te voy a colocar lo que viene siendo Tú me estás viendo aquí Me estás viendo perfectamente Yo te voy a colocar lo que viene siendo esta arma Es que es muy valioso Yo creo que me... No quiero que me escamees Entonces Yo has visto que soy legal Y te trae lo legal Entonces fíjate bien en mi arma Que yo te la suelto Mira, sin ningún problema Mira cómo he cambiado de arma ¿Qué te parece? Ahí está el arma Que está súper tocha Madre mía Ese doble elemento Pero no la vayas a duplicar Que solo existe una Vale mucho rayosol Vale 175.000 de rayosol Vale mucho Mucho stack ¿Sabes cuánto es? Nunca has visto tanto rayosol en tu vida Me hay lo que viene siendo mi arma primero Que la veas yo Póntela en la mano Sí ¿Vale? ¿Esta? Sí Es tu arma ¿Vale? Bueno, ahí la tenés Y te puedo dar Esta Espada de dragón Ojo Vale Son Son todo a doble elemento Y 144 Uh, amigo Suéltame algo más, ¿no? Más o menos Así Interesante Y te puedo dar También Mira Te puedo dar Esto Que es Muy exclusivo A ver, a ver Que son 200 trampas Ojo 150 Y los perks No son amarillos Son dorados ¿Son dorados? Sí A ver, escúchame Son dorados Y los perks son dorados De siempre ¿Me estás contando? ¿Estás trolleando o qué? Sí, o sea Pero es Mucho más brillante Ah, que Brilla más, ¿no? Vale Te puedo dar también Te puedo dar también 200 de miel Algo más Algo más que tenga Dame algún arma así Toche A dar Una tochilla Una tochilla Un arma toche Y También te puedo dar Esta Es la única Que tengo Muy moviada Es un diente De dragón Sí Doble elemento físico ¿Qué te parece? La veo bien, ¿eh? Lo vi Dale Va, pues venga Acércate aquí ¿Vale? Vamos a otra de Mira Mira, tú estás viendo Arriba del todo Hostia, madre mía Madre mía ¿Estás viendo Arriba del todo? Mira, salta Para que veas Que no hay nada Salta Salta ahí Mira, salta ¡Venga, venga! ¡Venga! Dime, dime Era broma Era broma Dale ¡Uh! He recuperado mi arma Sí, señor Escúchame, escúchame Escúchame A ver, a ver, a ver Mira, va Venga, sí ¿Era broma, en serio? Sí, sí ¿Pero seguro? Sí, sí Era una broma ¿Puedo arreglar mis armas? ¿El qué? Quizás Tú vuelves ¡Eh! Dime Espera, mira ¿Mis armas? ¿Qué pasa con tu arma? ¿Qué pasa? No lo veo Canary paraguaya ¿Qué arma? ¿Tú cuándo has soltado arma? ¿Cuándo? No me acuerdo, eh ¿Has soltado algún arma? Eh Tu pantalla está rota Escúchame, que no te voy a devolver la arma Eh, dale Dale, sí Mañana Mañana otro día Mañana será otro día Ah, sí, sí Seguro Dale ¡Dame la arma! ¿Pero cuándo? Mañana ¡Ahora! ¿Pero no me ha dicho mañana? No El pato ¡Dame la salada! ¡Dame la arma! ¿Cómo, cómo? Que tiene la mano la Y eso no me conviene A mí Pues métela en el microondas Yo qué sé O sea, mete la mano ahí En la estufa ¡Dale! ¿El qué, el qué? ¡Dame la arma! ¡Dame! Escucho, que baila ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Dame la arma! Un momento, voy a cagar Ahora vengo Espérate, voy a ser caca ¿Puedo hacer caca, no? ¿Eh? ¡No! Y no ¿Y si tengo ganas de ser caca ¿No puedo ser caca? ¿O qué por encima? ¡Dame la arma! Y después te vas, si querés Pero he visto tu cara Y me han tragado ganas de ser caca Me ha dado envidia la mierda esa ¡Dale, boludo! Es lo que hay Fiera, te voy a echar, ¿vale? A ver Vamos a ver, pulsa ¡Dame la arma! Es que quiero ser caca Si no te pulso Mira, yo quiero ser caca Limpiarme el culete Y estar tranquilo Y venir feliz Tengo que ser feliz Me gusta la felicidad Y la tranquilidad Mira, escúchame Nunca tienes que Nunca tienes que molestar A un granjero Cuando va a plantar un pino Nada más te digo eso Venga, crack Hasta luego ¡Has pulsa! ¡Uh! ¡Uh! Una armadura y un gran corazón En Fortnite Me conocen como el recalzador De scammers ¿No sabéis qué son? Son estafadores Que roban armas y materiales Típicos jugadores sin sentimientos Que roban armas Y no tienen ningún remordimiento Pues...